Hola Alejo. Aló, buenos días Tropicana, buenos días don Jairito, ¿Cómo me le ha ido? Alejo, ¿En qué en qué localidad es? Localidad de Usaquén, colegio distrital Usaquén se llama. Ok. ¿Y qué es lo que está pasando, Alejo? En la jornada tarde hay diez maestros que están incapacitados. Más de. Sí, hola. Alejandro. Aló. Ay. Se le cortó la llamada. Alcancé a escuchar que hay más de diez maestros que están incapacitados. Ajá. O que están, digamos, en 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 permisos, seguramente, médicos. Algo así, sí. Exactamente. Pero imagínese diez diez profesores incapacitados y los pelados sin maestros en en la jornada de la tarde que son hecho realmente tenaz, tenaz. A ver, Alejandro, querido. Sí, señor, amigos de Tropicana, mire, en el colegio de Salud Usaquén no tenemos rector y más de trescientos niños de la jornada de la tarde no están asistiendo al colegio porque hay diez profesores incapacitados y la coordinación y la Secretaría de Educación nos colaboran con profesores de Remplaz. Ay. Entonces, hay trescientos niños que están teniendo problemas, los papás, porque los papás tienen que trabajar, no tienen cómo dejar a los niños, los niños están quedando solos en las casas, porque no nos solucionan nada al colegio, y ya llevamos más de un mes, más de un mes con profesores incapacitados. Uy, pero porque están incapacitados, ¿qué tienen o qué? Están incapaces de ir. No, por ejemplo, el 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 profesor de mi hija, específicamente, hace ya treinta días le dio un espasmo muscular y no. Ahorita teníamos la esperanza de que ayer regresara porque tenía la incapacidad el viernes. Sí. Y nos dicen que no, que lo incapacitaron otros veinte días. Por el espasmo. Sí. Sí, por el espasmo muscular. Llevan a un sobandero en la Caracas. No, pero es que. No. Y es y es y es y es entendible que un profesor puede estar incapacitado por razones médicas o por. Sí. Pero ¿dónde está el rechazo? Pero eso lo entendemos. Sí. Lo que nosotros lo que nosotros estamos pidiendo es que nos envíen profesores de reemplazo. Por favor. Para que. ¿Qué está pasando? Los niños llegan, los niños, muchos de los niños, por ejemplo, ayer, muchos niños llegaron al colegio en sus rutas y y no, que no hay clase. Entonces. Y los chinos. Las rutas, porque los, ¿qué pasa? Las rutas llegan y y muchas de las rutas se van y vean los niños ahí en portería. Entonces. Los niños llegan al colegio y los profesores, los coordinadores empiezan, no, que no hay profesores, entonces que se unan para la clase, para la casa, pero ya la ruta se ha ido. Claro. No, no se pueden devolver los niños, entonces ¿qué tienen que hacer? Acomodarlos en otros cursos. Vágame el favor. No. Entonces si le si le pedimos a la Secretaría de Educación, a la alcaldesa, que por favor nos colaboren con con profesores de reemplazo. Hombre, no hay derecho, no hay derecho, realmente esto no hay derecho a que esto esté pasando y repito, ahí están los resultados, entonces sale el ranking de cuáles son los colegios más exitosos de Bogotá, cuáles son los colegios mejor calificados en Bogotá, y mire usted, ni un solo colegio público entre los veinticinco colegios más importantes de la ciudad.